Ahora está en el rincón, peinando la muñeca como si nada. Pero soy su madre y la conozco. Adivino la mueca malina detrás de esa cara de angelito. Debí haberlo sospechado aquella vez, hace un año ya, cuando habían pronosticado lluvia, pero ella quería jugar en el parque. Al día siguiente, un sol radiante. Debí haberlo sospechado. Ahora es demasiado tarde. Pensar que fui yo quien, a la hora de las velitas, le sugerí que pidiera un deseo, sin saber que, con las mejillas encendidas, gritaría a los cuatro vientos, ¡No quiero ir a la escuela en todo el año! Al otro día, se anunciaba la suspensión de las clases en el país a una semana de que hubieran empezado. Por eso, cada vez que la veo reírse por lo bajo, como si tramara su próximo macabro deseo, tiemblo.